Buenos días mi nombre es Ricardo, yo estoy parado en frente del RDX 2019, este particular carro que tengo en frente mio viene con el ASPEC Package y les quería mostrar como podemos acceder a nuestro capón, es bastante simple, para hacerlo tenemos que acceder primero a nuestro vehiculo, una vez estemos adentro en la parte de abajo del lado izquierdo del chofer, encontraremos esta amanecida, lo único que tenemos que hacer es jalarla y estaremos casi listos, ahora tendremos que ir de este lado y miremos esta otra amanecida, lo único que tenemos que hacer es moverla para el lado contrario y estaremos la amanecida que estaba hablando de hoy. Si tienen más preguntas por favor denos una llamada o visite cualquiera de nuestras páginas que estarán apareciendo abajo en nuestra descripción. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.